Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Libro de Génesis Lunes 1 de Enero del 2018 Capítulo 42 Versículos del 6 al 9 Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Gracias por escuchar, la palabra de Dios. Bendiciones hermanos, quisiera invitarlos a pasar por mi canal de YouTube, donde subo videos de predicaciones, testimonio, noticias, versículo del día. Y tu programa favorito, un corto mensaje, por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click. Y también dale click a esta campanita, para que recibas la notificación, y puedas ser el primero en ver los videos que vayas subiendo. Y deja tu comentario en la parte de abajo, bendiciones.